Pelibro, si no has escuchado el taxi cristiano te invitamos a no ver el siguiente vídeo, corre vídeo Franklin tiene algo que presentarle esta noche, hemos invitado a Franklin, a Javier para que nos van a anunciar algo, que sigan PILLAMADA como ustedes saben ya se acerca el fin de año y lo vamos a grabar con una gran PILLAMADA y ahora hemos grabado, no un vídeo de requisitos porque ya lo hay sino que si quieres ver requisitos aquí por acá va a aparecer su cara de Franklin pero ahora hemos grabado un vídeo de expectativas y realidades, más o menos se pueden imaginar que cosas ¿no? y bueno espero que se diviertan el vídeo y que cosas ¿no? a continuación verás algunas de las muchas cosas que hay una PILLAMADA PERSECATIVA chico la palabra de Dios dice en Proverbios se siente una sierra fuerte a su casa AMEN 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 LEAN LA BIBLIA AMEN 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 Juan, y Juan el panito Juan Juan, y Juan, y Juan Con la indigna de San Juan Juan, y Juan Y me dijo que vamos a charlar Y me dijo que vamos a charlar Y me dijo que vamos a charlar Con consejos para no yo lo debo me a dar Cuar la vida te dará Juan, ya ¡Viva! ¡Las acitim! ...y hizo jugar espada bíblica... ...busque en su libro de capítulo 15... ...el que el que encuentra primero se lleva un premio... ...capítulo 15, versículo... ...15 del libro de... ...MATEO... ...a ver quién encuentra primero... ...quién encuentra ese libro... ...el que encuentra primero le doy un desodorante... ...un desodorante que haya tu... ...respondió Pedro y le dijo... ...explícanos esta parábola... ...no, no, no... ...quince, quince, meteo... ...muy bien, toma tu pelo... ...vieron un parador para mi celular... ...no, no, no... ...perdeo... ...vamos, pastor, le estoy ganando, pastor... ...defectiva... ...lo va a comer, lo va a matar... ...lo va a comer... ...no lo haga... ...se lo va a matar... ...no... ...no... ...ahí está atrás... ¡VOLTEA! ...es el pechillo en la mano... ...mira... ...acá tengo más... ...me va a matar... ...vamos a matar... ...viene, viene, ahí viene... ...viene, viene... ...viene... ...viene... Este es Sábado 19, no te olvides, venir a Solámbula. Mi guitarra soltera. Otra cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Gabriel! ¡Tengo que grabar por la pijama! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor!